Increíble Music Disculpenme, si no soy tan caballero como usted esperaba Pero no vine con intenciones de enamorarla No quiero que te pongas sentimental Nuestro encuentro hay que disfrutar Disculpenme, si no soy tan caballero como usted esperaba Pero no vine con intenciones de enamorarla No quiero que te pongas sentimental Nuestro encuentro hay que disfrutar Te vi bailando y no fue decentemente Descoque a ti entre tanta gente Universitaria que dice que es decente Y en la madrugada de las paredes se prende Universitaria que dice que es decente Y en la madrugada de las paredes se prende Me dicen que cambiamelo, sea dueña de la situación Yo no sé si es chica plástica pero ese cuerpo a mi me gustó Ya estamos a solas y que ponte atrevida Ya estamos tú y yo solo así que ponte atrevida Me dicen que cambiamelo, sea dueña de la situación Yo no sé si es chica plástica pero ese cuerpo a mi me gustó Disculpenme, si no soy tan caballero como usted esperaba Pero no vine con intenciones de enamorarla No quiero que te pongas sentimental Nuestro encuentro hay que disfrutar Disculpenme, si no soy tan caballero como usted esperaba Pero no vine con intenciones de enamorarla No quiero que te pongas sentimental Nuestro encuentro hay que disfrutar Yo sé, yo sé que tú tampoco viniste a buscar pareja Yo sí, pero pa' bailar en la discoteca Te lo juro, no te asustes que estoy hablando de loquica Pa' bailar lo pegao, cero music melancólica Va contendo, algo pa' premudar Va contendo, algo pa' premudar Va contendo, va contendo Disculpenme, si no soy tan caballero como usted esperaba Pero no vine con intenciones de enamorarla No quiero que te pongas sentimental Nuestro encuentro hay que disfrutar N-E-S-K N-E-K D-D-DJ Cyborg en el beat Increíble de music Díselo a André Ruiz Ey, Chuanca Chío Hay que disfrutar La-la-la-la-la-la-la Sexy Eh 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 Que más sexy te ves Cuando me dices que no Pero debes entender Que es lo que busco yo Yo voy a enamorarte Eh Eh Cueste lo que cueste, así solo me beses Yo voy a enamorarte, mil aventuras bajo la luna Yo voy a enamorarte, cueste lo que cueste Así solo me beses, yo voy a enamorarte Mil aventuras bajo la luna Sé que eres muy incrédula y que no te gusta la farándula Pero podemos estar donde pueda confesarte lo que quiero que sepas Que desde que te conocí contigo quiero estar acariciándote Enamorándote, haciendo lo que queremos juntos amanecemos Estar acariciándote, enamorándote, haciendo lo que queremos juntos amanecemos Yo voy a enamorarte, cueste lo que cueste, así solo me beses Yo voy a enamorarte, mil aventuras bajo la luna Yo voy a enamorarte, cueste lo que cueste, así solo me beses Yo voy a enamorarte, mil aventuras bajo la luna Llevaba tiempo esperando tus labios Y lo que está pasando ya lo estaba planeando Verás que no desaprovecharé Si me das chance para verte, en lo que quieras te conflaceré Voy a enamorarte, voy a enamorarte Yo sé que tienes muchos pretendientes Pero verás que conmigo es diferente Increíble music Más sexy te ves cuando me dices que no Pero debes entender que es lo que busco yo Yo voy a enamorarte, cueste lo que cueste, así solo me beses Yo voy a enamorarte, mil aventuras bajo la luna Yo voy a enamorarte, cueste lo que cueste, así solo me beses Yo voy a enamorarte, mil aventuras bajo la luna Llevaba tiempo esperando tus labios Y lo que está pasando ya lo estaba planeando No te cohibas que Las oportunidades tienen fecha de vencimiento Y hoy quiero enamorarte Neka, Gio, Yuanca Increíble music Lo nuestro es más que un amor de playa Ya veo tu cara donde quiera que yo vaya Y más si te la pasas hablándome Y si sabes que me gustas Me imagino tú Besándome Me imagino tú Piel rozándome Me acuerdo con el peso Una atracción Una mirada que sentía yo Dice pecar, otra dice con calma Una gran tentación que ninguno se salva Ya conoce el otro level Ella ya sabe lo que sucede Siempre va preparada, ya sale de nueve a nueve No le importan las críticas, se viste como quiere Será por eso que me gusta, porque se atreve Yo todo se dio para que me gustara Y no se lo amara, y la química empezara Tan solo basta un mensaje de texto Ya no tiene pretexto, sin pisar la secuestro Ya que el tronisco es nudo Sus besos con sabor a fresa Como lo disfruto No sale de mi cabeza No lo discuto Sus besos con sabor a fresa Como lo disfruto Me imagino tú, besándome Me imagino tú, piel rozándome Me imagino tú, piel rozándome Se esconde el sol, cae la noche Para nuestro encuentro tengo todo en orden Una noche romántica Aunque ya sea la táctica Se esconde el sol, cae la noche Para nuestro encuentro tengo todo en orden En una noche romántica Aunque ya sea la táctica Lo nuestro es más que un amor de playa Ya veo tu cara donde quiera que yo vaya Y más si te la pasas hablándome Y si sabes que me gustas Me imagino tú, besándome Me imagino tú, piel rozándome Me imagino tú, besándome Me imagino tú, piel rozándome Nosotros somos los de la movie Nosotros somos los de la movie Under Music Increíble Music Nega Nico Ruiz Yo te veía tan inalcanzable y lejos Bastó solo un momento para nuestro encuentro Como si hablaran las miradas Sin necesidad de decirnos nada Ni una palabra Viendo como la química nos dirige a la cama Hoy me levanté pensando en ti mujer Con las ganas de besarte y volverte a tener Sentir tu piel, hacerte el amor Tú sabes bebé que te quiero de corazón Y lo intentaré por ti portarme bien Aunque tus amiguitas quieran hacerme caer Tú debes de saber que firme yo estaré Pues eres la mujer con la que quiero envejecer A ti te dedico mucho más que canciones A mi vida tú le diste razones Me he enamorado de todas sus facciones Eres la que amo dueña de mis emociones Yo te veía tan inalcanzable y lejos Pasó solo un momento para nuestro encuentro Como si hablaran las miradas Sin necesidad de decirnos nada Ni una palabra Ni una palabra Viendo como la química nos dirige a la cama Una sola palabra nos dijimos Lozontáneo fue el amor Desde el día en que nos vimos Y lo hicimos Y lo hicimos Toda la manera Si me olvido decirte que me encanto Como mueves las caderas Y se me para siempre el corazón Por tanto sentimiento Y tú eres la razón Mi amor no es de ficción Dímelo Mi inspiración Espero haberte dicho lo que siento en mi canción Yo te veía tan inalcanzable y lejos Pasó solo un momento para nuestro encuentro Como si hablaran las miradas Sin necesidad de decirnos nada Ni una palabra Ni una palabra Viendo como la química nos dirige a la cama Nico Ruiz Bá 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 Under Music Records Oh Gueló Guizar 7 Producers Oye, oye Sé Desde Pereira Increíbles Music Haciendo buena music Relájate Vas a ser mía Neka Contigo se me pasa el tiempo volando No, 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 no No sé si es amor o estamos vacilando No, 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 no Porque lo más seguro es que los vas a sudar Cuando yo me sienta high y la disco va a cerrar Ella, ella conmigo porque sabe que ando activo Sabe que tengo ese calle que le gusta el atractivo Que me combino con el boom, el instrumental de G O con el combo increíble, te aseguro no hay lío Me tiene loco, muy loco, me tiene esa inconfusión Ese cuerpo, esa cara con un blunt, menos que otro Todo depende del tí, tí Solo relájate y deja todo en manos de NECA de Junior MC Tú solo relájate y alócate Que la noche se hizo para los dos Tú solo relájate y alócate Que la luna nos hace una invitación Tú solo relájate y alócate Que la noche se hizo para los dos Tú solo relájate y alócate Que la luna nos hace una invitación NECA Contigo se me pasa el tiempo volando No, 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 no No sé si es amor o estamos vacilando INCREBRE MUSIC Contigo me la pasaría Haciéndolo a escondidas Relájate, vas a ser mía En la oscuridad En la zona hay mucha pero tú eres la ascensión Tienes lo que me gusta, lo que a mí me cautivó Esa forma de bailar Contigo me quiero quedar Contigo me la pasaría Haciéndolo a escondidas Relájate, vas a ser mía En la oscuridad Tú solo relájate y alócate Que la noche se hizo para los dos Tú solo relájate y alócate Que la luna nos hace una invitación Tú solo relájate y alócate Que la noche se hizo para los dos Tú solo relájate y alócate Que la luna nos hace una invitación NECA Bienvenidos a la fucking era de increíbles music NECA, Gio, Juanca Mucha creatividad, mucha versatilidad Un nuevo cambio en el género urbano La verdadera sinfonía de la melodía Oye, tú sabes que es melodía Increíble, increíble Yo, NECA El increíble DJ Cyborg en el beat Increíble, es music Esa cara de mala, a mí no me engaña Te conozco de hace tiempo Te he visto como bailas Te he visto como te mueves Conozco tu flow violento Hace tiempo yo quería conocerte Y estaba loco con ganas de tenerte Hace tiempo yo quería conocerte Y estaba loco con ganas de tenerte Voy a enseñarles como se hace Voy a enseñarles como se hace Fuera de base Sé que te gusta el perreo No me vengas con disfraces Cámbienme el ritmo Cámbienme el tempo Decídete ya que hay muchas que quieren tenerlo Así que vamos a hacer Así que vamos muy regresé a mi vida Así que vamos a la acción Así que vamos a la acción Así que vamos a la acción Entre mis brazos tú suspirando Mientras la ropa te vas quitando Nuestras miradas están hablando Nuestros instintos nos están llevando Así que no te quites ningún flow que te derrite Ote lápiz y papel si quiere que te lo explique Yo soy el que las tiene con la boca seca Si no me conocías mucho gusto yo me queda Hace tiempo yo quería conocerte Y estaba loco con ganas de tenerte Hace tiempo yo quería conocerte Y estaba loco con ganas de tenerte Entre mis brazos tú suspirando Mientras la ropa te vas quitando Nuestras miradas están hablando Nuestros instintos nos están llevando Esa cara de mala a mí no me engaña Te conozco de hace tiempo Te he visto como bailas Te he visto como te mueves Conozco tu flow violento Hace tiempo yo quería conocerte Y estaba loco con ganas de tenerte Oye, DJ Cyborg Diles que sigan faranduleando Que nosotros seguimos haciendo buena música Todo a su tiempo Increíble Ed Music Hace tiempo yo quería conocerte Una vez más cupido me falló Una vez más el amor me venció Me enamoré de una linda mujer Y como siempre con otro se fue Hay amores Hay amores, hay amores que matan Hay amores que hieren Pero esta no era la excepción Rompió mi corazón Hay amores, hay amores que matan Hay amores que hieren Pero esta no era la excepción Rompió mi corazón Oye Y toda mi vida por ella Le abren todas las estrellas Cuando se fue de mi vida Ella dejó una huella Por ahí dicen que el que se enamora Pierde Y siempre te enamoras del que no te conviene Poco a poco pensando Si la dejo la busco Detener todo a no tener nada Un cambio muy brusco Me levanto pensando No te veo y me asusto A veces quiero pensar Que es una broma de mal gusto Hay amores Hay amores Hay amores que matan Hay amores que hieren Pero esta no era la excepción Rompió mi corazón Siempre lo mismo Hay amores Hay amores que matan Hay amores que hieren Pero esta no era la excepción Rompió mi corazón Me senté yo a analizar Y a pensar la situación Que es mejor no enamorar Sino entregar el corazón Por ahí dicen que el que se enamora Pierde Y siempre te enamoras del que no te conviene Yo no era malo Una mujer me dañó Yo que estaba enamorado Y eso no le importó Yo no era malo Una mujer me dañó Yo que estaba enamorado Y eso no le importó Una vez más cupido Una vez más cupido me falló Una vez más el amor me venció Me enamoré de una linda mujer Y como siempre con otro se fue Hay amores Hay amores que matan Hay amores que hieren Pero esta no era la excepción Rompió mi corazón Hay amores Hay amores que matan Hay amores que hieren Pero esta no era la excepción Rompió mi corazón NECA y PM Con Julio Bache y el high Perreo y sentimiento es lo que hay Oye Luisito NECA Seguimos mandando la liga Un cupido me falló Una vez más el amor me venció Me enamoré de una linda mujer Y como siempre con otro se fue Voy a contarte mi historia en una canción Lo que a mí con esa chica me pasó Desde el primer momento que la vi en foto Me tiene pensando y me tiene loco Soñando Cuando yo voy a tener su piel maquineando Cuando la voy a hacer mi mujer No le tengo miedo al fracaso Y voy a conquistarte paso por paso Soñando Cuando yo voy a tener su piel maquineando Cuando la voy a hacer mi mujer No le tengo miedo al fracaso Y voy a conquistarte paso por paso Todos me dicen que un amor por internet no es real Y yo no sé Si cada vez que yo te veo Te juro que a mí me entra un aseo Ganas de tocarte Ganas de besarte Ganas de tenerte en mi cama y devorarte Ganas de tocarte Ganas de besarte Ganas de tenerte en mi cama y devorarte Paso por ella boy boy como super boy Voy haciendo fantasías pa' comerme a su cuerpo Yo la llamo, la busco, me muero por verla Quisiera tener la tarde en las estrellas Pero ella no quiere y que mal, que mal Soñando Cuando yo voy a tener su piel maquineando Cuando la voy a hacer mi mujer No le tengo miedo al fracaso Y voy a conquistarte paso por paso Soñando Cuando yo voy a tener su piel maquineando Cuando la voy a hacer mi mujer No le tengo miedo al fracaso Y voy a conquistarte paso por paso Ofera Pero que hago si ella me pone mal Como el creepy mas vi no me pone a alucinar Si no estoy con ella me desenia un poco Esa mujer a mi me tiene loco Pero que hago si ella me pone mal Como el creepy mas vi no me pone alucinar Si no estoy con ella me desenfoco Esa mujer a mi me tiene loco Ganas de tocarte, ganas de besarte, ganas de tenerte en mi cama y devorarte Ganas de tocarte, ganas de besarte, ganas de tenerte en mi cama y devorarte Voy a tocarte mi historia en una canción, lo que a mi con esa chica me pasó Desde el primer momento que la vi en un bote, me tiene pensando y me tiene loco Estoy consciente que te conocí por internet, pero ahora que te tengo aquí de frente Te voy a desaprovechar un segundo, tú sabes con quién andas baby Yo meca, el increíble, increíble music, spike music, DJ Cyborg en el beat Está la unión más pesada de la zona, no te confundas Soñando, cuando yo voy a tener su piel maquineando, cuando la voy a hacer mi mujer No le tengo miedo al fracaso, y voy a conquistarte paso por paso La Real Sinfonía de la Melodía Voy a hablarte claro sin mentiras, sin rodeos Desde que te conozco, te confieso, te deseo Que solo pienso en sex, solo pienso en sex Es lo que quiero contigo, dime si tú conmigo Dime si tú conmigo Dime si quieres conmigo, dime de una vez Yo quiero una baby que me quita el estrés Que me susurre al ojito que quiere de mi sex Y al otro día me llame que le dé otra vez Sexo del bueno, del fuerte, del que yo le doy Ella es mi favorita, ella es mi sexy playboy Sexo del bueno, del fuerte, del que yo le doy Ella es mi favorita, ella es mi sexy playboy Que solo pienso en sex, solo pienso en sex Es lo que quiero contigo, dime si tú conmigo Que solo pienso en sex, solo pienso en sex Es lo que quiero contigo, dime si tú conmigo Cuando salgo contigo, cuando bailo contigo Sin ropa, loquita, así te imagino Haciéndote el amor, bañados en su dolor No me digas que no, no te hagas de rogar Yo sé que tú eres mala y te vas a dejar rogar Yo sé que a ti te gusta, mi mano entre tu blusa Voy a hablarte claro, sin mentiras, sin rodeos Desde que te conozco, te confieso, te deseo Que solo pienso en sex, solo pienso en sex Es lo que quiero contigo, dime si tú conmigo Que solo pienso en sex, solo pienso en sex Es lo que quiero contigo, dime si tú conmigo Solo perreo en lo que hay Voy a hablarte claro, sin mentiras, sin rodeos No sé Soy lo que quieras NECA, el increíble Junto a Bien Monumental, Monumental Music, Pereira Medellín, esto es Colombia High Class. Si hablas mucho, ella te da clases, si te baila y parís se trata, sé que tu plan no falla. Se sabe cada detalle, ya no hay quien la pare, inteligente no sale sin su equipaje. Lo dice a la hora que salió, pero algo inventó, para quedarse hasta mañana. Lo dice a la hora que salió, no quiere rendir cuentas, menos quedarse con la anciana. Lo dice a la hora que salió, pero algo inventó, para quedarse hasta mañana. Lo dice a la hora que salió, no quiere rendir cuentas, menos quedarse con la anciana. No la invites a comer, que ella quiere beber, parece de cumpleaños, quiere crema al pastel. Le sobra líquido y yo que ando con mucha sed, apenas te está bailando y ya está haciendo poses. ¿Quién quemas da si ya está bajo el efecto del alcohol? Moviendo el cuerpo ponía a los hombres en movie de acción. Tiró la foto para el Instagram, luego me taggeó. Puso ando con Neca la esencia y con DJ Cyborg. Si hablas mucho, ella te da clases, si te baila y parís se trata, sé que tu plan no falla. Es la fe en cada detalle, ya no hay quien la pare, el inteligente no sale sin su equipaje. Lo dice a la hora que salió, pero algo inventó, para quedarse hasta mañana. Lo dice a la hora que salió, no quiere rendir cuentas, menos quedarse con las ganas. Lo dice a la hora que salió, pero algo inventó, para quedarse hasta mañana. Lo dice a la hora que salió, no quiere rendir cuentas, menos quedarse con las ganas. Los de la movie en la zona, Neca, Increíble Music, DJ Cyborg. Esencia, Increíble Music, todo esencia. Lo dice a la hora que salió, no quiere rendir cuentas, menos quedarse con las ganas. Ella tiene una mirada que habla, malicia de diabla. Y yo como que quiero con ella, quizás yo suene masoquista, pero la quiero tener en vista. Es una obsesión de hacerte el amor, no digas que no, que tu cara se ve, que al igual que yo estás buscando placer. Y es una obsesión de hacerte el amor, no digas que no, que tu cara se ve, que al igual que yo estás buscando placer. Neca, matemos las ganas que vienen que hace semanas, viendo tu cuerpo en la cama, como te quema mi llama. Ponte bien sexy, que hoy te recojo, dime dónde. Sé que muchos te buscan, pero a mí me correspondes. Es una noche de deseo, quemándome en tu juego, mordiendo lento tus labios, mientras tu mente yo leo. Y es una obsesión de hacerte el amor, no digas que no, que tu cara se ve, que al igual que yo estás buscando placer. Es una obsesión de hacerte el amor, no digas que no, que tu cara se ve, que al igual que yo estás buscando placer. Voy a hacerte posiciones de esas que tanto te gustan, el número uno de los que tanto te buscan. Soy yo, el que va a hacer que tú te enamores, el que te va a curar ese mal de amores. Porque tú eres tan linda, tan hermosa, que quizás me pueda enamorar. Porque tú eres tan linda, tan hermosa, pero yo no me voy a enchular. Es una obsesión de hacerte el amor, no digas que no, que tu cara se ve, que al igual que yo estás buscando placer. Es una obsesión de hacerte el amor, no digas que no, que tu cara se ve, que al igual que yo estás buscando placer. Se convirtió en un deseo, una necesidad, estar contigo a toda hora. Escapémonos hoy, que ando con... La vea en sintonía de la melodía. Increíble music. Increíble music. Oh, ella tiene una mirada que habla, malicia de diabla. Increíble music. Hoy yo ando en busca de una, solo pasar el rato y mañana no acordar. Hoy yo ando en busca de una, solo pasar el rato y mañana no acordar. Quiero desconcentración, hoy voy a lo que voy. Un experto en la materia, en la nota de sexología. Hoy, hoy quiero finalizar el día con una, con una, con una. Y sabes que bien se siente, tu cuerpo caliente y no te quiero decente. Te quiero atrevida, de esas que se aprovechan de la situación. Repítele. Y sabes que bien se siente, tu cuerpo caliente y no te quiero decente. Te quiero atrevida, de esas que se aprovechan de la situación. Venga, repítelo. Hoy yo ando en busca de una, solo pasar el rato y mañana no acordar. Hoy yo ando en busca de una, solo pasar el rato y mañana no acordar. Hoy yo quiero pasar el rato, nada serio, solo contacto Tienes esta sola, entonces yo te rapto Una chica mala andaba buscando a mandarme una señal ¿Qué pasó? Ven y sácalo de diabla Que arriba hay un VIP especial para las chicas malas, malas De cerca veo como va a caer sudor por su cuerpo Como se le corre el maquillaje Sin amores, sin relaciones Solo una noche y mañana no acordarme Hoy yo ando en busca de una Solo pasar el rato y mañana no acordarme Hoy yo ando en busca de una Solo pasar el rato y mañana no acordarme Oye, yo no vine en plan romántico Hoy andamos en busca de una Increíble at Music Nega, Gio, Joanca, Gelo Diles que llegó la hora de la pauta Increíble at Music.com Music, 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 Music Música Solo va subiendo el ritmo de mi canción Un poco con reggaeton Y hacerlo lento Nega vuelve y parte los La música urbana suena en la disco Desde la entrada al show ya está listo DJ, DJ, gri gri Esta noche la más buena seguro será para mí Siéntelo, ese movimiento lento no dirás que no Ese movimiento lento quieres repetirlo Ese movimiento lento quieres repetirlo Nega vuelve y parte los Ella no es tímida, ella es demonia como yo También creció en el barrio escuchando reggaeton En el iPod de Blackberry escuchando mi canción Le gusta el ruido del bajo y la letra de 21 Pero yo no le digo na' y si es mala pues que sea Al fin y al cabo ella no tiene nada de fea Así está en el autón y no se va con el que sea Sabe que soy increíble y que muchas me desean Desean tomar bailar con lento pero con mucha clase En la cama son bien sucias y te hacen masaje No te enamores de ella, vacate de ese viaje En el compo de las amigas de ella es la mas salvaje Siéntelo, ese movimiento lento no dirás que no Ese movimiento lento quieres repetirlo Ese movimiento lento quieres repetirlo Nega vuelve y pártelo Siéntelo, ese movimiento lento no dirás que no Ese movimiento lento quieres repetirlo Ese movimiento lento quieres repetirlo Nega vuelve y pártelo La gente me pedía, Nega aniquílalos Si se apaga préndelo, el adicto se prendió Esperando mi llamada, esperando llegue el día Que yo le de lo suyo y lo merece atrevida Perdón si tanto de mas, pero tengo que hacerlo Esto que fluye Hoy ando con tu anca, dile a tu amiga que esta noche no huye Lo mío la run para el No, no miras el No, 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 no Yo solo quiero advertirte lo que vas a sentir lo que vas a sentir bailando Música urbana suena en la disco Desde la entrada al show ya está listo DJ, DJ, gri, gri Esta noche la más buena seguro será para mí Siéntelo, ese movimiento lento No dirás que no, ese movimiento lento Quieres repetirlo, ese movimiento lento Quieres repetirlo, me cago en el parqueo NECA, Gio, Yvanka, oye, no estamos jugando Ey, siente el movimiento lento Llegó la hora de que sientan la presión Ey, increíble music Siéntelo, siéntelo NECA Con ese canto de más pero tengo que hacerlo DJ, DJ Una aventura más, otro día que estamos Yo y mi alquinándome, mordiendo tus labios Sube la temperatura cuando nos escapamos Lo nuestro es algo único, no dejes pasarlo Si te invito a bailar o a mi cuarto pasear Disculpeme si hay una nube de humo en mi cuarto Solo son señales de que te estoy deseando Uh, qué bien te ves Sin ropa moviendo tu cuerpo Uh, qué bien te ves Me tienes soñando despierto Uh, qué bien te ves Sin ropa moviendo tu cuerpo Uh, qué bien te ves Bien te ves Me tienes soñando despierto Se dio la ocasión Y buscas acción Después de un par de tragos viene el descontrol Solo rebájate y vive el momento Esto es otro nivel de entretenimiento Entretenimiento pa' mi dama La dueña de mi cama La que llama por las noches y los fines de semana No me importa lo que digan Opina en mis panas Si tú eres la que me gusta La que la mente me daña Tú siempre haces que pierda el control Tú eres mi vicio Eres mi perdición Me tienes pensándote como novio Extrañándote con ganas de verte Y darte lo tuyo otra vez Tú siempre haces que pierda el control Tú eres mi vicio Eres mi perdición Me tienes pensándote como novio Extrañándote con ganas de verte Y darte lo tuyo otra vez Uh, qué bien te ves Sin ropa moviendo tu cuerpo Uh, qué bien te ves Me tienes soñando despierto Uh, qué bien te ves Sin ropa moviendo tu cuerpo Uh, qué bien te ves Me tienes soñando despierto Se dio la ocasión y buscas acción Después de un par de tragos viene el descontrol Solo rebájate y vive el momento Esto es otro nivel de entretenimiento Tú siempre haces que pierda el control Tú eres mi vicio Eres mi perdición Me tienes pensándote como novio Extrañándote con ganas de verte Y darte lo tuyo otra vez Tú siempre haces que pierda el control Tú eres mi vicio Eres mi perdición Me tienes pensándote como novio Extrañándote con ganas de verte Y darte lo tuyo otra vez Hey, discúlpame todo lo malo, pero en verdad me tienes mal Te habla Neka, el increíble Alex D Produciendo solo hits, tío, increíbles music Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video